Este video es patrocinado por Electronic Arts Gracias a la red de creadores de EA por habernos proporcionado el acceso anticipado a la nueva temporada de Apex Legends A diferencia de otros creadores yo no puedo traerles contenido de las Global Series Pero gracias a que he sido invitado a probar la nueva temporada 11, puedo traerles este contenido Y si, posiblemente tu ya sabías todo lo que te traigo debido a las filtraciones que se dieron durante este lapso de tiempo Pero aún así, te traigo lo más relevante a mi punto de vista La nueva arma se llama CAR Y es como una VOLT y una R99 Pero mejor A esta arma le puedes intercambiar balas pesadas y ligeras Seleccionas la munición que deseas ocupar, cambias el cargador y listo Así de fácil No es como que puedas intercambiar la munición en un instante haciendo de ella una Rampage de Botion o Spitfire Pero al menos si te quedas sin municiones pesadas, puedes usar las balas ligeras y viceversa El daño por bala es de 13 a la cadera y 20 a la cabeza Esto aplica para ambos tipos de munición La triple take deja de estar en los packs y pasa a ser nuevamente arma de piso Ahora no utilizará munición de sniper, cuelga sus inicios y ahora utiliza munición de energía Para llenar el vacío que dejó la triple take en los packs de supervivencia, utilizaron la G7 Sí, la G7 no será más arma de piso en esta temporada Se le ha incluido automáticamente la mejora de disparo doble Al igual que en su momento a la triple take se le incluyó el extrangulador de procesión Hablamos de Ash Sí, Ash tiene un machete enorme como el de Jadson Boris y con el que se puede interactuar únicamente y un poco cuando vas a utilizar su habilidad definitiva Y sí, también tiene de mascota un ratón al que de vez en cuando verás que lo alimenta con un pedacito de queso Volviendo a su definitiva Sí, su definitiva también es un portal Pero no como el de Wraith El portal de Ash es mejor Y es más bien para escapar y no para rotar Para entenderlo mejor, hagamos comparaciones El portal de Wraith permite ir y regresar a placer Necesitas avanzar para marcar la ruta que el portal tendrá Además de que este dura activo 60 segundos La habilidad de Ash permite solo entrar Para marcar la ruta no tienes que avanzar Es como la tirolina de Pathfinder Elige ese lugar donde caerá el portal y listo Y el portal de Ash tiene una duración de 15 segundos De su habilidad mejor no hablo Porque no tuve la oportunidad de probarla en combate Y en el campo de tiro solo lanza rayitos que quitan 10 de daño Además de eso, las skins doradas de Ash Dejan mucho que desear A igual las animaciones de ejecución Están muy chingonas Hablemos del nuevo mapa El nuevo mapa lleva por nombre Stormpoint Punto de tormenta Y si, tan alas de irte a vacacionar ahí Es un mapa muy grande Y para serles sinceros No pude descubrir todos sus secretos No tuve tiempo de disfrutar en su máximo esplendor este mapa Ya que el acceso anticipado solo duraba 8 horas Y por un único día Como aún no puedo vivir de esto Tenía un trabajo que atender Pero lo poco que alcanzamos a descubrir de este mapa Además de ser muy grande Tiene plataformas de salto Si, como las que conociste con las aventuras de Master Shield Las tirolinas no existen Han sido reemplazadas por estas plataformas de salto De cualquier manera les dejaré una partida de este nuevo mapa Para que veas lo poco que vi No verás mucha acción Encontrar a los jugadores era difícil Ya que solo se permitían 30 participantes por partida Es decir, 10 equipos Y para un mapa tan grande era difícil encontrar a los jugadores Tampoco pude equiparme a Ash Ya que nunca era el primero en elegir un personaje Y como bien sabemos El primero siempre elegirá a la nueva leyenda No breaths to steady No heart to calm Perfecto Yo, 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 what's up guys? We're gonna master black holes Are you the relativity because We're getting you? Okay Is it zero? It is It is Very, very great Blessed day for all of us What's your name? Hi girl This is who changed Oh girl, what's up, what's up? Not much My name is Zero Love Given Oh, hello Zero I saw you earlier I saw you earlier Mmhmm Yeah, I'm always in the rooms Did you take me over? No, no, no Tanner You took Tanner out for dinner? Oh He didn't reply back to me for the birria tacos Sad Right Busy day though Tell me about it Alright, we have uh Who else is with us? I heard him talk but I didn't hear him No Hola Out of the room He's a big boy Thanks, jump jets Thanks, jump jets So how are you guys liking the game for the fire? I love it Same Same I always like to change it, you know Same, yeah Same I think good ¿Puedo ser un juego de exploración? ¿Puedo ser un juego de jugadores para proteger? ¿Yup! ¿Puedo ser un juego de jugadores? Estoy de la forma de ver cómo esto se hace el comp. Porque estoy de... Lo siento por el comp, pero también estoy de la comida de jugadores. ¿Puedo ser un juego de jugadores? Sí, sí. Oh, bueno. ¿Puedo ser un juego en la jugadores de jugadores? ¿Puedo ser un juego de jugadores? ah no i'm not because i have i'm actually uh in a movie that they're filming in here in my city so i had to attack out of that we're doing like the challenger circuit so anyone that didn't get in the pro league can do the challenger circuit so that's what we're doing nice yeah i was uh i was told about that but unfortunately my schedule is completely booked this week yeah understandable you can't do everything you want exactly especially when things overlap it is what it is it pissed me off i was like man this is the perfect time to do this i'm sure there's going to be other challenger circuits that you can get into of course yeah i'm keeping my eye out i'm just happy we're gonna map this on pc big big map i've been getting really good guns for the most like sometimes i don't get a bunch of them great i've been getting yeah like everything has been good yeah i find that you can't be too picky with what you play right extended lights back here level two i like the repeater oh that's so nice is it called the repeater anymore uh 30 30 either or marking our surroundings how many dubs you guys get today that's six wow big day for you i got like uh oh that's good i got like the first two games i got carried and then after that it was like every game was just only filled with at least probably like 20 people 10 people so it was easy from there i needed two times actually i haven't seen you two times at all the same yeah any scope like a 2x 3x 2 to 4x yeah that would be dope care package being delivered yeah especially since this is a long range this is gonna be a rain supreme sniper map and i haven't even played charge rifle all day okay i feel like all day today i've been shot by them and i workedks they say nobody oh no just getting the area chamber assured a useful tool i think in these playtests we gotta take more try tonight oh yeah that would be cool yeah just because they start with like 30 players in one moment great take a try and have fun in it with the kokyo drifts song and post it on tiktok and we got a million views we got a million views couldn't imagine where do we want to go to the middle of it now in that way wait where am i even going i'm getting lost i don't see anything can we go upward or something yeah let's go upward there's 4 squads, 11 people, there's a duo somewhere in this game is that a rez? i don't know i did hear the noise but there's so many different fans right i think there's something else behind it would that have been a rez? probably alright we'll take a look where are we? in the end it's empty looks like we're in like a science item oh wow right? no i don't think this is completely empty please we're just letting go extend the enemy back here down to them oh i hear them i hear the northeast we just got to get out of here all right all right i'm in here oh there's a tunnel here oh this is pretty cool they might be fighting i think they are yeah we can see them they should be coming out yep they're fighting hard in there they're going scanning the area scanning the area in combat almost cracked okay almost cracked so he's in here team 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 i have to go i have to the storm you want to see this all right i'm watching i have to pick them up one what is picking up on you i'm still going that's okay it's okay i have to do a little bug empty empty ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!